Historia triste, historia triste, talento perdido, sin ningún sentido se pierde la esencia. Llega la demencia con todo su olvido, ¿acaso es prohibido nublar la conciencia? Talento perdido, en sueños dormido, no pides ni buscas clemencia, pues siempre advertido en todo sentido, la muerte en el vivo con su soplo borrando del mundo estará tu esencia. Y no queda paciencia, solo quedas tío, macabro y sombrío de frente al vacío, solo una más, una historia triste, un cruel recuento de lo que ya no existe. Triste, ataúd. Triste, ataúd. Triste, ataúd. Triste, ataúd. Lágrimas al viento, tu causa, tu cruz. Triste, ataúd. 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 TÚ, ataúd. Triste, ataúd. Solo graban recuerdos y historias del ayer Huellas que borra el tiempo de lo que pudo ser Tanto deseo, suerte, donde hayas que llegar Tal vez un día de estos nos volvamos a encontrar Música Música Tanto al canto y la virtud Se extingue una vida en la multitud Un último aliento y un triste ataúd Arribas al viento tu causa, tu cruz Medellín, todos por la vida